las biopics, y vos estabas en el proyecto de la biopic de los Pimpinela. Quería saber en qué andaba esto, si finalmente se va a filmar, si ya tienen algo del elenco confirmado. Mira, no, no hay nada confirmado más que el proyecto de desarrollo literario y el trabajo que estamos haciendo tanto con Joaquín como con Lucía y algunos contactos con algunas producciones que manifiestan estar interesados, pero de manifestar el interés a concretarlo hay un techo bastante largo. Es una producción onerosa, no es una producción muy económica, lo que estamos pensando, porque tendría también realizaciones en España y en Estados Unidos. Con lo cual, hay que esperar un poco, hay que ver un poco. Veremos ahora que están en pleno MIT Cancún, si allí se concretan algunas cosas, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, por estos días se está transcurriendo un encuentro de televisión, se están ofreciendo proyectos, aparecen productores, ojalá que se dé. Lo que te preguntaré un día, puntualmente Jorge, sobre esta biopic que cuenta Alma, sobre los hermanos Joaquín y Lucía Galán, es quién sería el villano o la villana, porque últimamente cuando vemos una biopic nos damos cuenta que siempre hay alguien que va a venir a ser de villano, como en toda ficción algún villano tiene que ver. ¿Y quién sería el villano o la villana en la historia de los Pimpi? ¿Como personaje decís? Sí, no, no se me ocurre quién. Porque casting no hay, por eso te decía. No, casting no, como personaje. Mirá, hay un primer tramo de la historia, que sería para nosotros como una primera temporada, que transcurre en los comienzos del dúo, en pleno auge de la industria discográfica, y allí aparece un personaje bastante siniestro que intentó separar al grupo de manera muy dura, y ese mismo personaje de alguna manera con, digamos, el rol sigue apareciendo a lo largo de las otras temporadas, porque siempre los villanos en la historia del dúo Pimpinela se dedicaron a querer separarlos. Ya, qué bueno. Esa vez, ese es un hilo conductor de una historia que es genial. Exacto, exactamente. Y muchas veces metiéndose en la vida personal de uno u de otro, que implicaba otras cuestiones de orden familiar y personal también. Ah, mirá qué bueno. Bueno, ves, no lo sabía y me parece interesantísimo, porque ahí tenés un hilo conductor para contar la historia. ¿Vos prácticamente tenés el guión cerrado, Jorge? Nosotros tenemos con Sergio Baiman toda la historia desarrollada, hicimos casi un año de trabajo de investigación junto con Joaquín y con Lucía, los hemos grabado, nos hemos reunido, nos han enviado grabaciones, y ese material, el argumento, diríamos, el tratamiento de la historia, si está escrito, no están escritos los guiones, porque la etapa de escritura de los guiones también está muy relacionada con el, digamos, con el diseño de producción que tenga el programa. Claro. Y en ese caso, bueno, ya habría que tener una certeza de cuál es ese diseño para poder adaptarlo, si no hacer cosas que después son imposibles de realizar o dejar de hacer cosas que se podrían hacer.